Ollente con denuncia, al parecer, contra miembros de la Fuerza Pública, Estefi, que dice el oyente. Buenos días. Buenos días, don Rubén. Bienvenida. Su nombre, por favor, don Rubén. Muchas gracias. ¿Y qué quiere decir? Mi nombre es Aiderriaño. Voy a poner una denuncia en contra de la policía por un abuso menor de un niño de 15 años. El niño se llama Santiago Marroquín. Resulta que el sábado por la noche él estaba en una fiesta y en ese momento, cuando ya se iba a ir para la casa, estaba lloviendo y salió hacia la avenida del barrio Modelia, en la bomba de la entrada del barrio Modelia, y a coger un taxi, porque allá en la central no se encontraba. Entonces salió hacia la avenida a coger un taxi, ahí lo abordó una moto con dos policías a exigirle papeles. El niño se rehusó, dijo que no tenía papeles que le habían quedado en la casa. Los policías lo manotearon y le dijeron que por favor le entregaron los papeles y no los esposaban y se los llevaban al bienestar. Y le pegaron y le pegaron, lo manotearon. Entonces, y entonces él dijo, o sea, el niño, no sé, rehusó y no, no tengo papeles. Entonces él lo cogieron de una, lo esposaron, lo cogieron y lo golpearon. En como dice el niño que en segundos aparecieron como diez policías y lo cogieron entre todos, esposado el niño, y lo maltrataron. Lo golpearon, lo golpearon, lo volvieron nada, por casi lo dejan tuerto. El ojito lo tiene íntegramente golpeado, rojo, rojo, ensangrentado, y le rompieron el pómulo. ¿Pudo identificar a los uniformados que le hicieron esto? ¿Tiene algunos datos, número de placas? La verdad no, el niño estaba solo y él pues como lo cogieron de una, lo esposaron, lo golpearon, él dice que no. Él solamente tiene uno en foto, uno de los que iban en la moto, que según él, el niño dijo, él nunca se metió. O sea, él nunca dijo, voy a, o sea, él nunca se metió a golpearlo. Señora, ¿esto ocurrió la noche del sábado, 21? La noche del sábado, yo creo que el domingo ya eran las doce, las doce y cuarenta de la noche. ¿Cuántos años tiene el muchacho? El niño tiene quince años. ¿Estudia dónde? Él estudia en... Es un colegio, ahí del país. Es un colegio privado. ¿En qué año está haciendo? Está validando séptimo y sexto y séptimo. Ya, ¿usted es la señora madre de él? Sí, señor. ¿Qué pide usted al comandante de la policía metropolitana? Le pido, por favor, justicia, que me respondan por el niño, por todo lo que le hicieron al niño, porque la policía es para cuidarla, no es para maltratar, ni para insultar, invadir a nadie. ¿Y él a las doce de la noche del sábado para dónde iba? Él iba a la casa, él salía de la fiesta, igual estaba con la hermana, pero la hermana lo mandó para que fuera y consiguiera un taxi. Él se consiguiera un taxi, alguien lo llevó en una moto para que fuera y trajera el taxi. En ese momento fue que lo agarró la policía, lo cogió, lo amordazó, lo golpeó. Las manitos están vueltas a nada, donde lo esposaron, en la frente le pegaron con los bolillos y el ojito lo tiene íntegramente vuelta a nada. ¿Cómo terminó el tema? ¿Lo llevan hasta el calle ahí del salado o se va para la casa caminando? No, que según eso lo vieron ensangretado, lo vieron nada, entonces el mismo, el mismo man que lo golpeó más fuerte, lo cogió y lo llevó para el puesto de salud del salado. Ah, ya, ¿y le dieron de alta a qué horas? A las siete de la mañana, el domingo. Pues señora, pues muchas gracias, pararemos, que dice el comandante de la policía. No me cuelgue, usted nos puede compartir fotografías autorizadas de cómo quedó el muchacho. Claro, sí señor, claro. Entonces no me cuelgue un segundo, señora, ya vamos a hablar con usted telefónicamente, 743. Gracias.